Los 4 mejores momentos con Nancy Sirena Muñeca Agua Recientemente compré esta muñeca sirena de Barbie para mi hija de 5 años y ella está encantada con ella. Esta muñeca es realmente única, ya que su cabello cambia de color con agua, y también tiene una cola multicolor y una tiara. Además, el look de fantasía es precioso. Mi hija se divierte mucho con esta muñeca, y puede pasar horas jugando con ella. Esta muñeca es un gran regalo para los niños de 3 a 7 años, ya que es divertida, educativa y segura. Estoy muy contenta con la compra y recomendaría esta muñeca a otros padres. Nancy es una muñeca tenista muy divertida. Me encanta su cabello rubio con coleta y su look deportivo. Viene con todos los accesorios necesarios para jugar al tenis, como una raqueta, una pelota y un par de zapatillas. Me encanta que Nancy sea una muñeca tan versátil, ya que también puedo usarla para jugar a otros deportes. Estoy muy contenta con mi compra porque Nancy es una muñeca muy bonita y de buena calidad. Es una excelente opción para los niños que les gusta el deporte. Me encanta el conjunto de ropa Nancy Luxury Tropic para mi muñeca Nancy. Está hecho de materiales de gran calidad y los colores son preciosos. El conjunto incluye un vestido, un sombrero, una bolsa y un par de sandalias. Me encanta que los detalles de la ropa sean tan realistas, como los botones y los adornos. El conjunto es perfecto para los días de verano, y mi muñeca se ve muy linda con él. Recomiendo este producto a todos los niños y niñas a partir de 3 años. Es una gran adición a mi colección de muñecas. He comprado el set de spa de Nancy para mi hija de 3 años y estamos encantados con él. Está hecho con materiales de primera calidad y es muy resistente. Incluye una tumbona de spa, una toalla, un set para hacer mascarillas, maquillaje de purpurina y un montón de accesorios de belleza. Estamos muy contentos con la compra. Mi hija se lo pasa genial jugando con Nancy y sus amigas. Se lo pasan muy bien haciendo spa, maquillándose y disfrutando de sus juegos. Además, es una forma divertida de que aprendan sobre la belleza y el cuidado de sí mismos. Recomendaría este producto a cualquier familia con niños de 3 años en adelante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.